Agradecer también nuevamente el poder estar aquí en la casa de nuestro patrocinador, patrocinador además más antiguo, que siempre ha estado con nosotros y que al igual que Unión Deportiva de Las Palmas ha ascendido a primera edición, también Domingo Alonso ha ascendido a primera edición junto con nosotros. Voy a ser bastante preciso, lo más conciso posible, porque estamos hablando de un futbolista con una enorme trayectoria y que además ya ustedes a través de los diferentes medios se han encargado de englosar las vivencias que hasta ahora ha tenido porque todavía le quedan algunas más y esperemos que con nosotros, no solo por esta temporada, sino también con la opción de un año más, que sería muy buena señal, no solo para él, sino también para nosotros como club. Estamos hablando de un perfil de futbolista que buscábamos, que pretendíamos, que perseguíamos, primero por su enorme experiencia que puede trasladar en favor de los intereses de Unión Deportiva de Las Palmas en diferentes tipos de fútbol, en diferentes países, desde Argentina cuando estuvo en Racing, posteriormente Italia en Fiorentina, en Portugal varias temporadas con muchísimo éxito en Beiramar, al igual que en Bélgica en Brujas y ya en la Premier con Wigan y con Everton. Es un futbolista además acostumbrado a, ya no solo por compartir también en su selección con muy buenos futbolistas y en competiciones máximas de nivel a competir, y a competir como en este caso en su última etapa en Everton, que de la mano de Roberto Martínez con el que también hemos tenido contacto, pues pasaba de Wigan a Everton con él, compitiendo pues con los mejores centrales de la Premier, de hecho ahí está uno de los centrales titulares de la selección inglesa y también ahora uno de los centrales de moda, por decirlo de algún modo, donde se lo están rifando los más grandes. Estamos hablando de un perfil para nosotros fantástico. Y a todo eso se unen sus características personales, para nosotros tremendamente importantes y como profesional en sus cualidades como futbolistas, porque estamos hablando ya no solo de un jugador que nos puede ayudar en el juego aéreo, sino que estamos hablando de un jugador que creemos que además encaja perfectamente en el estilo de nuestro juego, con muy buena salida de balón, muy táctico, con capacidad de anticipación. Estamos tremendamente orgullosos y además estamos convencidos que si todos tenemos suerte nos vamos a quedar bastante sorprendidos de la adquisición que hemos hecho. Sin más, le dejo con él, no sin antes darle la bienvenida y por supuesto desearle muchísima suerte porque va a ser la suerte nuestra bienvenida, don Tolín. Muchísimas gracias. Agradecerles a usted y también al señor director que me hayan recibido con una calidez espectacular. La verdad estoy bastante impresionado y como lo acaba de decir el señor, esperemos que esto sea el comienzo de una larga y próspera alegría para todos, ya sea a mí en lo profesional, sea para el club y para ustedes también como seguidores, creo que eso es lo más importante. Y nada, solo tengo mucha ilusión y mucha alegría y las ganas de poder empezar el trabajo con el equipo, con mis nuevos compañeros, de cara a este nuevo desafío que tengo por delante, que es la Liga Española y además una de las ligas más competitivas del mundo. Y la verdad que bastante contento y feliz por estar acá y la oportunidad que me ha dado Unión Deportiva Las Palmas de venir a competir con los mejores jugadores del mundo. Y afrontar creo que es una circunstancia normal, o sea, las lesiones han sido en momentos claves, es verdad, también hay que ver la situación como era, era en el momento también que los otros jugadores venían haciendo bien, una lesión siempre te saca, especialmente a mí, fue momento clave, había llegado recién a un club nuevo y justo viene una lesión, creo que ese es un paso atrás. Hay jugadores que entran, lo hace bien y lastimosamente uno cuando vuelve hay que competir al 100% para volver a ganarse el lugar y es así, creo que fueron momentos claves en los últimos dos años las lesiones que tuve, o sea, nada de otro mundo en comparación con cualquier lesión o de otro jugador, pero en mi situación específico fue justo en momentos claves. La pregunta es, ¿tiene que estar preocupado el aficionado sobre ese tipo de lesiones que era lo más importante? ¿Es un nuevo reto, como decía hace un instante, de su llegada a la Unión Deportiva Las Palmas? En primer lugar es un club con mucha historia, o sea, tiene un antecedente bastante importante, con historia en primera y otra cosa también es el proyecto que tiene el club, que desde el principio cuando me comentaron me agradó de entrada, es un proyecto bastante interesante y aparte también la oportunidad de venir a jugar al fútbol español, es una competición que a mí en especial me agrada y me gusta y bueno, acá hay jugadores importantes, hay jugadores buenos, jóvenes, capaces de hacer un año espectacular y de carrera importante en el fútbol, creo que mi opción de venir a Las Palmas, como cualquier otro jugador, es venir a jugar a la primera división española y el club de Las Palmas es un buen club, que cualquier jugador a nivel profesional le gustaría venir acá, creo que eso no hay ninguna duda. Normalmente en todas las relaciones contractuales hay bastante parte de confidencialidad, pero bueno, tiene que ver un poquito con el rendimiento y con la permanencia del equipo en primera división, obviamente.